Puno. Ministerio de Defensa confirma que se eleva a cuatro los militares fallecidos tras cruzar el río Ilave. El Ministerio de Defensa confirmó esta mañana la muerte de cuatro militares que intentaron cruzar el río Ilave en Puno. Puno. La institución había indicado que el personal se vio obligado a tomar esta ruta alterna para evitar un enfrentamiento con manifestantes. Bueno, al respecto, déjanos tu opinión aquí en la caja de comentarios y no olvides suscribirte para estar atento a lo último de la información. Conmigo hasta un siguiente video informativo. Gracias. 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 Gracias.